El buen invierno y la buena floración fueron los principales factores que han incidido para que algunos productores apícolas tengan buenos resultados de rendimiento en la producción de miel para este año, señaló el productor Eugenio Sevilla de la comunidad de Chacaraseca en León. Ha sido bueno pues porque la producción no fue en comparación al año pasado, porque el año pasado, porque nosotros estamos comenzando, y lo poco que el año pasado lo saqué es como un medio barril, a lo mejor este año ya hemos sacado como dos barriles, de lo poco que tenemos nosotros, porque nosotros no es cantidad, entonces para mí ha sido buenísimo, porque el invierno fue bueno, la floración fue buenísima, entonces... Gracias a Dios lo ha ayudado pues, y hay miel por todos lados pues, y de ocho yo casi saqué los dos barriles, entonces para mí fue buenísimo, porque es poco, y me rentó pues, lo que fue la producción de miel, a dos mil quinientos, a dos mil, la muda de lo que es un bidón, veinte litros, y bueno, como dicen para irlas pasando más o menos bien. Agregó que actualmente trabajan con unas ocho colmenas. Por lo menos la idea es dividirlas, preparar más las colmenas, entonces ahí tienen que producir más, porque se aumenta lo que es más pues, lo que es la de apicultura de caja, entonces tienen que aumentar, y a medida que nosotros vamos, van nuestros hijos también, que van a ir creciendo, van a ir aprendiendo, y son los que tienen que seguir su camino de uno. ¿Se ha convertido en una fuente económica? Claro que sí, porque quizás yo hacía otros trabajos, y ya con eso ya no lo hago, porque ya tengo como ayudarme en eso. ¿Reciben capacitación? Sí, recibimos. Lo que se ocupa es lo que es la miel, porque por lo menos uno tiene que lavarse ya las manos, no jugar lo que es la miel, la miel solo se mete lo que es la centrifugadora, sale allí, va al balde, se tapa, y ahí nada más, solo se cuela y otra vez al recipiente. Y ahí ataques se ven. Noticias 12, Darlin Tellez.